El ano deportivo, 25 de julio de 2018, 3 y 44 otra jornada más en la que el nadador de origen potosino Jorge Andrés Diga César, continúa sumando logros para la selección mexicana que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Al obtener dos medallas de oro e imponer dos récords centroamericanos. En la prueba de los 200 metros estilo libre, con Iga César se colgó la presea dorada y el récord del evento, derribando la marca impuesta por Cristian Quintero de Venezuela con en Veracruz 2014. La presea de plata fue para Long Gutiérrez, haciendo el 1 a 2 para México parando cronómetro en y Mikel Christoph SC Reuters de Aruba, se quedó con el bronce registrando. Otro metal óreo y récord centroamericano compara Jorge Andrés Diga César, en los emocionantes relevos 4 por 100 metros libre masculino, donde Diga inició la prueba, integrando el equipo con Daniel Ramírez Carranza, Lon Gutiérrez y Horus Briseño. En esta prueba la plata fue para Venezuela con del equipo formado por Alberto Mestre, Jesús López Marcos Lavado y Brian Chávez, y el bronce para Trinidad y Tobago con del cuarteto integrado por Cael Yorque, Joshua Romany, Dylan Carter, Javar y Baptiste. Teniendo como escenario el complejo acuático de Barranquilla, el potosino tendrá aún su última prueba individual en 50 metros libre y es elegible para el relevo 4 por 100 combinado masculino al igual que Andy Songgan. En otros resultados, María José Mata Coco, ocupó el cuarto lugar en las finales de los 800 metros estilo libre con, donde la medalla de oro fue para Bahamas, la presea de plata para la mexicana Allison Macias y bronce para Costa Rica. Con este resultado la deportista potosina concluye su participación de la natación en Barranquilla 2018, tras haber obtenido una medalla de bronce en 200 metros mariposa y medalla de oro en relevos 4 por 200 metros libre femenil. Seguirá presente en esta justa regional en la prueba de 10 kilómetros femenil de aguas abiertas a realizarse el próximo 28 de julio.